No te enredes, no te enredes. No te enredes, no te enredes. 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 ¡Lorena! ¿Qué papas se dio? ¡Los ladrillos! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Sí! 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 ¡Y la lucha sigue! ¡Otro! ¡Otro! Ahora sí, ¿dijos qué? Como un perro. ¡Oh, mira qué bonito perrito desbesado! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ale, finito! ¡Y más allá! ¡Bien! ¡Bien! ¡A conectarse! ¡El piquino! ¡Eso! ¡El piquino! ¡Vamos a ver! ¡El acabo creer! ¡Ay, cuidado! ¡El acabo creer! ¡Ay, cuidado! ¡Hasta ahí, hasta ahí! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Qué manera de aterrizar! ¡Acelera, siete! ¡Acelera! ¡La última! ¡La última! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¿Qué pasó? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Ay, cuidado! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, hasta un poco! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, hasta un poco? ¡Lo lograron! ¡Hasta donde llegaron! ¡Lo lograron! ¡Lo lograron! ¡Y llegaron a ser final del recorrido! ¡Corre! ¡Ah! ¿Qué pasó ahí? ¿Estás bien? Sí, creo que no lo quiere. ¡Córrele! ¡Ahí está! ¡Acelerando el paso, Chayno! ¡Vamos! ¡Que diga esto con mucho tiempo! ¡Que diga esto con mucho tiempo! ¡Ay! ¡Estás bien! ¡Venga, Ludo Viquito! ¡Bien, Ludo Viquito! ¡Ninguno Viquito! ¡No agarró nada, pero dio un gran salto! ¡Guau! ¡Mira qué bonito! ¿Está chiqueando o qué? Sí, está chiqueando. ¿Se está consintiendo? Sí. ¡Mira! ¡Ay, soy tu papi! ¡Soy tu papi! ¡Soy tu papi! ¡Sí, se pareces! ¡Ahí voy! ¡Eso, Mero! ¡Ay, f***! ¡Eso, Mero! ¡Ay, f***! ¡Fue! ¡Estás bien! ¿Cómo le metes así? ¡A su medida! ¡Prueba, prueba! ¡Lo bueno que se agarró del árbol! ¡No puede bajar los pies! ¡Oh, Dios mío, Señor! ¡Listo! ¡Prince! A ver, si no se acuerdan ustedes, no nos podemos parar. ¡Adárate, no vas a ir de nada! ¡No! ¡No te voy a ayudar! ¡Espérate! ¡No te voy a ayudar! ¡Ay! ¡Espérate! ¡Todo bien, Jul! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡No te voy a dar! ¡No te voy a dar! ¡Esta es cara abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Esto no doy en mí! ¿Qué? ¡Esto no doy en mí! ¡Estoy a punto de cerrar! ¡Ay, Dios mío! ¡De cerrar a toda velocidad! ¡He hecho! ¡Corre, Salvia! ¡Corre! 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 ¡Sigue corriendo! ¡Y platica con el pescado! ¡El pingüino también! ¿Qué le dirá? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! ¿Qué le dirá? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Túbelos! ¡Todo bien! ¡Todo bien, pingüino! ¡Y sigue corriendo! ¡Yo, Salvia! ¡Viene, Mariana! ¡Viene, Mariana! ¡Yo, empresario! ¡Cu já! ¡Y yo, 서로 de la macheta! ¡Viene, millón! ¡Cu já! ¡Guau! ¡Y acabe! ¡Viene, Mariana! ¡Hola,legoso! ¡Ja ja ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, Amanda! La manda sin deslizador también obtuvo objetos. Vamos, Mariana, la última ocho. ¡Corre, corre! ¡No lo puedo! Si has concluido tu bachillerato, esta es tu oportunidad. Tengo universidad.